Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Mire, cada mañana desde lo que ahora es la máxima tribuna del país, el presidente Andrés Manuel López Obrador lanza mensajes cual anzuelos que mordemos como sociedad y que debatimos, mientras la realidad que le duele a México simplemente no encuentra soluciones. De esto nos habla esta mañana nuestro colaborador Edgar Olivares. Edgar, ¿qué tal? Te saludamos con muchísimo gusto. Adelante. Hola, ¿qué tal? Sí, sí, te saludo con mucho gusto esta mañana, igual que a toda la audiencia de Señal Global. Hoy hablaré del genio de la agenda. Me refiero a quien despacha desde Palacio Nacional del presidente Andrés Manuel López Obrador. El mandatario mexicano es un político que históricamente ha dado de qué hablar, pero ahora marca la agenda pública cada día y a cada momento. Hoy casi todos los temas de la vida pública giran en torno a sus declaraciones, sus posturas y sus políticas. La instauración de las conferencias de prensa mañaneras desde el Salón Tesorería de Palacio significa que ese espacio se ha convertido en la máxima tribuna del país, lo que anteriormente era hablar desde el Congreso de la Unión. Lo mismo se da tiempo para hablar de historia, de dividir al país entre conservadores y liberales, que hacer un juicio sobre lo que hace y dice el youtubero, que no periodista, Chumel Torres. López Obrador se ha convertido en el genio de la agenda pública. Por estos días se ha autodenominado el guardián de las elecciones limpias y no fraudulentas en México, amargando al Instituto Nacional Electoral. Con estas declaraciones ha generado un gran debate nacional, desde quienes aseguran que tiene razón porque el INE es caro y malo, hasta quienes piensan que esto es una afrenta a la democracia y un intento de intervenir en el arbitraje electoral de México al estilo PRI en los años previos al cerillato o lo que llamó Mario Vargas Llosa la dictadura perfecta. Hace apenas una semana hablaba de que los secuestradores iban sobre la gente que tenía dinero, como si luchara en la vida por tener una mejor calidad para ella fuera malo. Pero este es un discurso de mente pobre que busca el conformismo de la población y generar clientelismo electoral. Un tema también polémico del que hablamos. Y así con cada tema. Al estilo Donald Trump, el chiste es marcar agenda, dar la nota, que todo mundo se enganche en hablar de lo que él quiere que hablemos, en lugar de hablar de la realidad, esa que le duele tanto a México y donde no vemos avances significativos para mejorarla. En el tema del COVID-19, por ejemplo, México hizo todo mal. Una cuarentena que no fue cuarentena. Y cuando la presión para reabrir la economía llegó, estábamos y seguimos en el mayor momento de contagios. Pero además de que cada quien hizo lo que quiso con la pandemia, los mensajes encontrados fueron claros. Mientras el presidente se niega a utilizar cubrebocas y pide a los mexicanos que salgan, el doctor López Obrador, el doctor López Gatell, perdón, nos sigue pidiendo que nos quedemos en casa. Dos mensajes encontrados, uno por la mañana, el otro por la noche. La inseguridad en índices y percepción, como en los peores momentos de la guerra contra el narco de Felipe Calderón. Los hechos de Sonora, Caborca, Guanajuato, la violencia desatada y que no hay freno posible, pero estamos en el debate de la CONAPRED, del INE, de la pobreza y los FICIS, de la pulcritud de la secretaria de la Función Pública y su esposo, y también de Loret. Y no es culpa del presidente que hablemos de eso. Él lanza el anzuelo y nosotros lo mordemos cada día, después de cada mañana. A AMLO le conviene que estemos hablando de todo, menos de lo que la cruda realidad de México nos muestra. En esto nos hemos convertido en receptores de mensajes muy específicos, algunos que parecen ocurrencias, pero son los temas de los que debatimos, y el presidente feliz, haciendo un gran honor a aquella célebre frase del rey francés, Luis XIV, el Estado soy yo. Hasta aquí mi comentario esta mañana, César. Así es, Edgar. Pues bueno, esto lo ha funcionado a las mañaneras, lo ha funcionado el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque tiene la atención de los mexicanos, tiene la atención de los medios de comunicación, sin embargo, no estamos viendo un liderazgo, no vemos soluciones a los múltiples problemas que desafortunadamente tiene nuestro país, vemos la pandemia del coronavirus, vemos la crisis económica latente que va en aumento, y pues bueno, además esta terrible inseguridad, y por si fuera poco, pues bueno, el sismo del día de ayer aquí en México, y una sociedad completamente dividida, vemos un país muy dividido, Edgar. Así es, el presidente López Obrador optó por el tema de la propaganda, más allá de las acciones de políticas públicas, que realmente empiecen a mejorar las condiciones de vida de los mexicanos, o la situación que viven los mexicanos, que vivimos los mexicanos, es decir, un discurso de dividir al país, un discurso donde él pueda tener ciertos beneficios electorales, sin importar lo que realmente esté pasando en la realidad. Es decir, tener una realidad alterna, tener un discurso alterno, y claro que tiene toda la atención por ser el presidente, pero le estamos dando demasiada importancia a lo que dice el presidente. Me parece que también los medios de comunicación tienen una, o tenemos una tarea muy importante, de no solamente darle voz al presidente, sino realmente enfocarnos en todo lo que está pasando en el país, en todo lo que hay como realidad, y que nos demos cuenta como sociedad, de que hay una clara intención del presidente de desviar la atención en muchos de los temas. Así es, Edgar. Te mandamos un abrazo. Muchísimas gracias. Igualmente, Ceci. Abrazo para ti y para todos. Muchísimas gracias a nuestro colaborador.